DJ Alfredo, la estrella universal y nada más Los mejores temas de la salsa nueva Lo hice todo, te pedí perdón Y parece no ser suficiente, si por mí no hay amor Yo te voy a sacar de mi mente Dime si te vas amor, quien sanará mi herida Pronto moriré si tú te marchas de mi vida No me dejes solo, que si tu amor se muere el alma mía Sé que fue muy grave lo que te hice aquel día Yo me arrepentí y tú lo aceptaste querida Si te vas comprendo, que a mi lado solo fingías ¿Por qué te vas y me dejas solo? ¿Y qué pasó si lo hice todo? Este amor que yo te tengo en tu corazón Ya no lo sentías Dime si tú te vas amor, quien sanará, quien sanará mi herida Mentira, mentira, mentira En mi corazón ya no hay alegría Fingías Ya me queda este sabor amargo Que tú solo fingías Fingías Y te lo estoy cantando Y te lo estoy cantando En la noche ¡Dime! Al perdonarme por lo que te hice aquel día Fingías Nunca pensé en fallarte No, no, no que va Y que eso me pasaría Fingir que todo es perfecto Me duele, me duele, oye, me duele cada día Si tú te vas, yo comprendo Que a mi lado tú fingías Te veo entrar por el portón Buscando tu razón Para embrujarme con tu mirada inoportuna Mi piel me dice con temor Que quiere tu juego Sin importar dolor Sin importar dolor Te llevas todo el perdón Vas y regresas Como el mar Sin un control Y aquí te espero yo Para sentir Todo tu amor Sin condición Todas tus cuentas y maldades Y te espero yo Para sentir Todo tu amor Sin condición Todas tus historias y verdades Sé que no es simple No, aquí te espero yo Me vas teniendo contudo Sintiendo ese fuego Sin importar que mi suspiro No regresa Te llevas todo el corazón Con satisfacción Sin importar dolor Te llevas todo el perdón Vas y regresas Como el mar Sin un control Y aquí te espero yo Para sentir Todo tu amor Sin condición Todas tus cuentas y maldades Y te espero yo Para sentir Todo tu amor Sin condición Todas tus historias y verdades Y te espero yo Para sentir Para sentir Todo tu amor Sin condición Todas tus cuentas y maldades Y te espero yo Para sentir Todo tu amor Con tu paso Todas tus historias y verdades Yo sé que no es simple amor Escuchas Pura salsa Puro sabor Es que aún te puedo tocar Con un dedo de amor Puedo hacerte temblar Cuando escuchas Mi voz No está todo perdido Si quema mi fuego En tu piel Cuando digo tu nombre Es que no todo acabó El amor sigue aquí Esto no terminó Tú me miras Así como ayer Tiene tanto poder Lo que siento Ves que lo nuestro es eterno Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor Es tu amor Que tu ausencia Es tu olor Que es amargo el sabor Si no estás Y te vas Y no regresas Nunca más Y aún te puedo llenar Con mi piel En tu piel De pasión Y aún se puede salvar La ilusión Para volver A respirar En tu corazón Es que me acuerdo Es que me acuerdo De cada detalle De ti Que es mi único sueño El hacerte feliz Que no importa Lo que haya pasado No importa el dolor Si hoy estás a mi lado Yo te puedo amar Déjate llevar Es que mi amor Es tu amor Que tu ausencia Es tu olor Que es amargo el sabor Si no estás Y te vas Y no regresas Nunca más Y aún te puedo llenar Con mi piel En tu piel De pasión Que aún se puede salvar La ilusión Para volver A respirar En tu corazón En tu corazón Yo te puedo amar Que yo te pueda adorar Déjate llevar Que yo quiero estar contigo 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 Y nadie más Yo te puedo amar Es que mi amor Es tu amor Que tu ausencia Es dolor Déjate llevar Es amargo el sabor Si no estás Y te vas Yo te puedo amar Sé que lo todo acabó El amor sigue aquí Déjate llevar Quiere tanto poder Lo que siento Es que lo nuestro Es eterno DJ Alfredo La estrella universal Te debo confesar Que ya no soy el mismo Siento un gran vacío Oh no En mi corazón Creo que conmigo Has cambiado bastante Te siento tan distante No siento tu calor Tú me descuidaste Nunca lo notaste Tus besos y caricias Dueran como antes Y no te preocupes Y no te preocupes Voy a perdonarte Pero a pesar de todo Tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Y encima otras miradas Tú me descuidaste Tú nunca hiciste nada Mi corazón sentía un vacío Que tú ya no llenabas Yo no quería fallarte Pero tú me obligabas Estaba sin ti No, 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 no Te pido perdón Yo no quería fallarte No quise lastimarte Pero así nos pasó Porque esa distancia Nos dejó un vacío Tú fuiste la culpable Mataste nuestro amor Tú me descuidaste Nunca lo notaste Tus besos y caricias No eran como antes Y no te preocupes Voy a perdonarte Pero a pesar de todo Tenía que escaparme Tus manos ya me daban frío Y encima otras miradas Y tú me descuidaste Tú nunca hiciste nada Mi corazón sentía un vacío Que tú ya no llenabas Yo no quería fallarte Pero tú me obligabas Estaba sin ti Oye Este es de Emeraldá y Urban City Ve del musicólogo El príncipe Dímelo, reylo Este es cromático La ropa y la ropa y la ropa Mami Tú me descuidaste Nunca lo notaste Yo no quería fallarte Yo no quería fallarte Pero tú me obligaste Tú me descuidaste Nunca lo notaste Yo no quería fallarte Tú, solamente tú Eres la culpable De que todo terminara Tú me descuidaste Nunca lo notaste Yo no quería fallarte Por esta relación Yo cuánto notaba Yo cuánto lo hice No, no, no No, no, no Cómo me dolió entregar El corazón a quien No lo valoró Cómo me dolió amar A quien nunca me amó Le entregué mi vida Le entregué mi alma Y todo mi amor Y lo valoró Solo me utilizó Pero uno De estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya te superé No, no Pero uno De estas cosas aprende Me hiciste más fuerte Ya yo te olvidé Quiero que tú sepas Oh, 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 oh Como ayer Todo el dolor yo ya lo superé, te lo juro que ya te olvidé Te quiero volver a ver Te confieso, te la pasé muy mal, mucho te lloré Pero con el tiempo, mis heridas yo sané Creo que pensaste que de amor me iba a morir Pero no fue así, ahora soy feliz Pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte, ya te superé No, no, pero uno de estas cosas aprende Me hiciste más fuerte, ya te superé Escucha, quiero que tú sepas que ahora ya estoy bien Oh, que ya no me haces falta Como ayer Todo el dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya te olvidé Te quiero volver a ver Te lo juro que ahora ya estoy bien Oh, que ya no me haces falta Como ayer Todo el dolor yo ya lo superé Te lo juro que ya te olvidé Te quiero volver a ver Quisiera no amarte mujer Yo quisiera no verte otra vez Y aún así estarías Rayándome la vida Intento de todo Pero todo intenta invocarte otra vez Pensé que estarías Rayándome la vida Aunque a veces Escapas de mi mente En mi corazón estás presente Indefinidamente Rayando mi suerte Ven y borra lo que hiciste aquí Y no regreses Yo ya no quiero verte Ven y borra lo que hiciste aquí Y no regreses Definitivamente No, 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 no Ven y borra lo que hiciste aquí No regreses Yo ya no quiero verte Ven y borra lo que hiciste aquí Y no regreses Definitivamente ¡Sabor a México! ¡Que si hay! ¡Que sabor! Simplemente Pura tiza Pura cabrilla Recién salidas Recién salidas ¡Prepárense! DJ Alfredo La pone mucho más allá De lo que se imagina Tal vez Tal vez sea un precipitado En mi actitud Tal vez sea que necesito Un amor Pero el sentimiento crece Y no puedo guardar Ciertas cosas Ciertas cosas que me queman Ya no puedo más Perdona Si molesto en tu persona Perdona Pero no puedo más Pero no puedo más He tratado de dejar de verte He intentado tantas veces De decirle al corazón No le ames No le ames Por favor No le ames No No le ames No le ames Que hay No te ames Como el apetito He tratado de dejar de verte He intentado tantas veces de decirle al corazón No le ames, no le ames, no No le ames Por favor, no le ames, no No le ames Para la nena más linda de este mundo Por favor, no le ames, no He tratado de olvidarte, pero mi corazón no ha querido Por favor, no le ames, no No le ames, no Pero tú sabes que me haces falta Por favor, no le ames, no No le ames, no Te lo pido con el alma No le ames, no No le ames, no No sé Que pues Porque te amo El no tenerte mucho me afecta más y más Y mi destino será vivir amándote El no tenerte mucho me afecta más y más Y mi destino será vivir amándote Y te seguiré amando No sé No sé qué buen hice en esta vida para merecerte No sé si soy digno de tu amor Que me enamoro Eres un ángel precioso, divino, un pan de Dios Que te recuerde la conciencia cuando me hablas de amor Quisiera darte de mi vida mi mejor versión Placerte mimarte y besarte al hacer el amor Y decirte te quiero y te quiero hasta llegar al cansancio Sé que no he sido un santo Sé que no he sido un santo y reconozco mi error Solo te pido que me perdones que soy humano No sé si te reconozco mi error Pero te amo Quisiera darte lo mejor de mi Dime paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que soy humano No sé si te reconozco mi error Pero te amo Quisiera darte lo mejor de mi Dime paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Sé que no he sido yo un buen ejemplo y no me estoy excusando Sigo tratando de remediarlo y no lo he logrando Pero no todo lo malo está en mi Aunque no creas tengo un corazón Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que soy humano No sé si te reconozco mi error Pero te amo Quisiera darte lo mejor de mi Dime paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que soy humano No sé si te reconozco mi error Pero te amo Quisiera darte lo mejor de mi Dime paciencia que yo iré cambiando Para darte lo que te mereces y hacerte feliz Solo te pido que me perdones que con mis efectos así te amo Y te lo juro desde el fondo de mi corazón que estoy arrepentido de amor Solo te pido que me perdones que con mis efectos así te amo Yo no sé si soy digno de tu amor por eso quiero darte mi mejor versión Solo te pido que me perdones que con mis efectos así te amo Sé que nunca he sido un santo y reconozco mi error Toda mi vida fue una mentira Tanto fracaso, tanta despedida Y frente a mis ojos se me pasó el tiempo Como si fuera solo un momento y llegaste tú De repente dime como rayos caíste del cielo O eres una tentación del mismo infierno Ya no me importa porque necesito a alguien como tú Que piense en mi cada tres segundos Y que me extrañe veintisiete mundos Que me haga olvidar y no me haga llorar Alguien como tú Yo le daría todo lo que tengo Y si no existe pues yo se lo invento Te besaría un mar Solo déjame amarte Y llegaste tú De repente dime como diálogos caíste del cielo O eres una tentación del mismo infierno Ya no me importa porque necesito a alguien como tú Que piense en mi cada tres segundos Y que me extrañe veintisiete mundos Que me haga olvidar y no me haga llorar Alguien como tú Yo le daría todo lo que tengo Y si no existe pues yo se lo invento Te besaría un mar Solo déjate amar Alguien como tú Que piense en mi cada tres segundos Y que me extrañe veintisiete mundos Que me haga olvidar y no me haga llorar Alguien como tú Yo le daría todo lo que tengo Y si no existe pues yo se lo invento Solo déjame amar Alguien como tú Fue fácil encontrarte, fue fácil amarte y hoy voy a jurarte que nunca te dejaré que siempre lucharé Por ese amor tan grande que cambió todo hay que ser No no, no no, no no DJ Alfredo, en otro Libre Alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Alguien como tú Arranco al niño y velo como que esto me late Así me encuentro yo, Carlitos que pasó No sé pero esa dama en mi cabeza se clavó Me enamoré de ella y ella de mí se enamoró Y que lo sepa el mundo que su caballo soy yo Y pinto, se acabó Y en ronca Carlitos Torres Paolo Plaza Plaza Music Papo Cortés Tú no te imaginas lo que siento por ti Cómo me haces falta cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras, no sabría qué hacer Yo cambiaría mi vida, me podría enloquecer Pido a Dios que sea momento, nunca llegue y que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada de mí es más importante Que vivir junto aquí Me da tanto miedo esta gran necesidad De tenerte siempre y quererte más y más Es un sentimiento muy difícil de explicar Lo loco que me pongo Si demoras en llegar Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja nuestro amor Como tú no existen dos Hasta el fin del mundo te iría a buscar De ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada de mí es más importante Que vivir junto a ti Como imaginarme esta vida sin tu amor Si te necesito igual que el agua Me derrumbaría si me dejaras de amar Te harías una herida mortal Mortal Hasta el fin del mundo te iría a buscar Y de ti nada me puede separar Cruzaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo te seguiré Donde sea que estés yo te encontraré Nada de mí es más importante Que vivir junto a ti D.J. Capri produce D.J. Capri produce D.J. Alfredo Cuando se enamora uno es tan distinto Sientes que caminas volando entre nubes Mi corazón late que quiere salir A entregar sus amores Déjate llevar por tu corazoncito Él te enseñará el camino del amor Si de pronto sientes que te late y late No podrás Escaparte Alguien ya flechó tu corazón Y eres prisionera del amor Vas a sentir que tú volarás Y serás distinta como yo Alguien ya flechó tu corazón Alguien ya flechó tu corazón Y eres prisionera del amor Vas a sentir que tú volarás Y serás distinta como yo Música Déjate llevar por tu corazoncito Él te enseñará el camino del amor Si de pronto sientes que te late y late No podrás Escaparte Música Alguien ya flechó tu corazón Y eres prisionera del amor Y eres prisionera del amor Música Prisionera del amor En la cárcel de mis besos Y de castigo mi calor Prisionera del amor Ahí será tu condena Llenarte toda de mi amor Prisionera del amor Música Ay Vele, vele, vele De ahora en adelante Yo te voy a amar Vas a caminar Volando entre nubes Ay Tú volarás Y eso es el amor Tu corazón Ay que me enamoro Late y late más Ya no podrás Tú ya no podrás Escaparte Escaparte Vele De ahora en adelante Vas a caminar Volando entre nubes Y después Y después El amor Un corazón Que a mi me enamoro Late y late más No puedo más Escaparte Y no podrás Escaparte Me dices que te vas Porque ya no soportas Tu amarga soledad Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles Que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero Difícil de penetrar Sé que es verdad Todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me atormenta en lo profundo del alma Que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura No supo valorar Todo el amor Que tú me dabas Me arrepiento Creo que voy a llorar Y la verdad Es que no soy tan fuerte Como no pensaba Mi voz se quiebre Estoy temblando de miedo Pues sin ti Yo soy nada Si tú te vas Quedaré muerto en vida Mi mundo se acabará Será imposible para mí Existiré sin tu amor Ni tu cara Y arrepentido de todos mis errores Te suplico por favor Que no me odies Y que no me abandones Porque fuerte 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 Inosor Reconozco los errores del ayer No te vuelvo a fallar Baby Escúchame perdóname Te lo pido por favor Que tú eres tu mami Reconozco los errores del ayer No te vuelvo a fallar Que ella recapacité de todo el daño que te hice Ahora te voy a querer más Reconozco los errores del ayer No te vuelvo a fallar No, 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 no No estoy dispuesto a perder a una mujer Tan hermosa y tan buena como tú Te lo juro Oye Julito Yo creo que estas son cosas que nos pasan en la vida Yo se bien que te falle ya tuve No te vuelvo a fallar Te prometo Que todito va a cambiar No te vuelvo a fallar Ya tú eras, tú eras, tú eras, tú eras, tú eres Tú eres Yo vuelvo a fallar Y si hay Alfredo La estrella universal Colocando una sección de salsa exclusiva Se fue Y no sé si volverá Si jamás estará en mi vida Yo sé Que no fui nunca el mejor Pero yo te entregué Todo Todo Y se alejó de mí Y se marchó Dejándome una gran tristeza Y me dejó morir Dejando todo Con toda naturaleza Resol La miel No saben con toda miel Y no me canso de decir que la amo La extraño, cuanto la extraño Y aunque me haya pagado mal, la amo Y se alejó de mi, y se marchó dejándome una gran tristeza Y me dejó morir, dejando todo con toda naturaleza Oh, 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 oh La extraño, la extraño Y se alejó de mi, y me dejó llorando, sufriendo, agonizando Rogando por su amor, llorando por su adiós Y me dejó morir, mi corazón aún espera Que vuelva y calme esta pena Vivo solo pensando en ti, que voy a hacer, voy a sufrir Y no, no quiero morir No, no, no Paolo Plaza Y cantando todos Haciendo salsa Junto a Diego Te dejo llorando She marchó, se alejó Me abandonó, sufriendo, me dejó llorando Ella me dejó solito, se marchó llevándose todito Solo dejó un herido corazón que con su traición no encuentra sanación Ella me dijo que se alejaría un tiempo, pero no sabe que la vio en su apartamento Haciendo hum, haciendo hum, haciendo hum, bueno, para qué perder el tiempo Para qué perder el tiempo